Señoras y señores, es un placer para mí, creo que es el primer invitado argentino que vamos a tener esta temporada. Indudablemente. Talentosísimo cantante, compositor argentino, docente, le voy a preguntar de eso en un ratito. Finalista en Viña del Mar, la rompió, como decimos en mi país, en el 99, en el 2004 con sus composiciones, El Mundo del Revés, 7. Ha tenido premios, ha arrasado con los premios. Sus canciones han ganado los Latin Grammys y además cantan sus temas. Paulina Rubio, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, la banda El Recodo, Los Tigres del Norte, Laura Flores, el grupo Exterminador. Son algunos de los grandes que han interpretado sus composiciones. Es el compositor por excelencia de los cantantes de América Latina. Quiero que recibamos a este talentoso argentino, compositor, intérprete y docente, damas y caballeros, Ferra. ¡Qué gusto tenerte! Igualmente estamos. ¡Qué gusto! Han pasado acá mexicanos, colombianos, dominicanos. Digo, no me meten nunca a un argentino. Uno, aunque sea para despuntar el vicio, para hablar de lo mismo. Todo llega. Para hablar del mate, del dulce leche, cosas que no puedo hablar con nadie. Del Malbec. Yo soy de Mendoza. ¿En serio? Te hacías cordobés porque estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudié en Córdoba, pero Mendoza. Mendoza. Mendoza, les cuento a los que no saben, a los que ignoran las delicias de nuestro país, es la cuna de los vinos. ¿No es cierto? Y de los cantautores. Y de los cantautores. ¡Qué carrera! En chiste argentino, perdón. ¡Qué carrera que has hecho, Carlos! ¡Qué carrera impresionante! Gracias. Con todo. Cuando leía un poco toda tu trayectoria y lo que hiciste, primero, primera pregunta que me viene a la cabeza. ¿Cómo hiciste? No lo dudo por tu talento, pero digo, ¿cómo hiciste para cantar ante el monstruo? Para estar allí en la Quinta Vergara y en Viña del Mar, que es un lugar donde artistas de mucho renombre reman mucho para llegar ahí. Sí. Bueno, el proceso de selección fue mandar canciones, como las manda cualquiera. Sí. Y 800 canciones llegan y de repente eligen 10. En ese entonces eran 10 canciones, una por cada país. Y una vez estando ahí, es como un viaje estar con ese público que es tan imponente. Y además las tribunas están en un cerro. Sí, sí, sí. Entonces se te viene encima el público. Yo he estado ahí. Además, lo sorprendente, le dicen el monstruo, porque si no les gusta, la interpretación te silban, te abuchean. Los chilenos no se dan con vueltas. Y además tienen una rivalidad, teníamos entre argentinos y chilenos, absurda, pero fue muy patente en ese momento porque me dijeron, te van a abuchar cuando digan la palabra argentina. Sí. Y la canción duraba 3 minutos, 30, y un minuto y medio fue... pero no por la canción. Sino porque eras argentino. Pero qué barbaridad, ¿cómo lo saben apreciar? Pero luego de un minuto 30, la gente aplaudió y me fue muy bien todas las veces que canté. Ahí estás en la foto. Tenés una onda, ¿sabés qué? Camilo Sexto ahí, che. Sí, es cierto. ¿No es cierto? El pelo largo. El pelo largo que se usaba mucho en esa época y la gente te ovacionó. Ahí está, ya fue... Eso 2004, pelo corto. Otra ocasión, ¿no es cierto? Sí, también me fue muy bien. En esa ocasión ya representé a México porque viví muchos años en México. La canción Diz que regresarás fue, no compuesta, sino interpretada por la original Banda del Limón, ¿es correcto? Sí, es totalmente correcto. ¿Cómo llega esa canción? ¿También por esa red? ¿Cómo llega en manos de la banda? No sé cuánto tiempo tenemos porque fue una, para contarla, la voy a contar lo más sintético posible. Fueron una cadena de casualidades. Por eso digo yo que es cuestión de trabajar y ponerle fe a las cosas. Esa canción iba a ser el sencillo de un cantante que en ese momento no era muy conocido, que era Lorenzo Méndez. Era una producción de banda y iba a ser su sencillo. Este cantante fue contratado por la compañía de la original Banda del Limón como un artista solista. En ese interín se quedan sin uno de los cantantes. Empiezan a hacer casting, 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 casting y no daban con el cantante apropiado. Entonces se les ocurre, ¿por qué no ponemos a Lorenzo de cantante? ¿Y qué trae Lorenzo? Trae una producción completa y trae un sencillo que se llama Dick regresarás. A ver. Entonces entró el cantante con la canción y fue el primer sencillo. Bueno, pero vos hablas de la casualidad. Yo creo que es cuestión de fe también. Porque de pronto un tema tuyo empieza también a ser, es el tema central de la telenovela. Es muy difícil, yo le cuento a la gente, entrar en un holding como Televisa. México es un país que una vez me dijo el Puma Rodríguez que nunca pudo entrar. Él lo cuenta públicamente en su libro, que Azcárraga le dijo no vas a entrar nunca y nunca entró a México. Entonces cuando entras en México y además eres la canción original de una telenovela, es algo impresionante. Eso fue un golpe de suerte. También fue un golpe de suerte. Sí, porque no nos conocía nadie. Estábamos recién llegados a México con Jorge Nazar, con quien escribimos la canción. Íbamos a llevar canciones a Conceptos, que era una compañía paralela de Televisa donde creaban conceptos artísticos. Y nos pedían canciones, canciones, canciones. Y nosotros escribíamos y llevábamos canciones, así como máquinas de hacer canciones. Y en una ocasión dicen, queremos una canción que hable de los jóvenes que encuentran el paraíso en su corazón viviendo en la gran ciudad. Fuimos a la casa, escribimos la canción. Al otro día llevamos el demo, grabado en un portaestudio así. ¿Qué tenían que encontrar en el corazón? O sea, los jóvenes que encontraban viviendo en una gran ciudad, encontraban el paraíso en su corazón. A mí me dicen eso y estoy siete días y no puedo componer nada. Impresionante. Y escribimos la canción, llevamos el demo y a los tres días nos llaman, hablamos de Televisa, de Conceptos. Queremos que su canción sea el tema central de la telenovela, Buscando el paraíso. No lo sabíamos que era una novela. Impresionante, señores y señores. Fue un golpe de suerte. Un argentino tenía que ser. Muchas gracias. Pero fue un golpe de suerte, yo digo. No, es cuestión de fe también. Es trabajo, fe y momento preciso en el lugar correcto. Así es, en el lugar oportuno. Sí, sí, sí. Dos cosas te puedo pedir. Primero, te quiero agradecer porque sos un artista con un nivel extraordinario. Gracias a ti. Y Dios mediante, ojalá que puedas regresar pronto. Encantadísimo. En segundo lugar, me encantaría pedirte que me cuentes, mientras te alcanzan una guitarra, que te voy a pedir que zapes algo, que me cuentes qué tiene que ver la docencia en tu vida. Porque me dijeron, es docente. ¿A qué te dedicas? Yo generé como un taller, una clínica de composición. Mientras le traen la guitarra. Para compositores que comienzan a escribir y que no solo necesitan, gracias, una guía para escribir canciones, sino que necesitan saber cómo es el negocio de las canciones. Porque es un negocio que requiere de muchas cosas. Que supongo que es una maquinaria compleja. Es una maquinaria compleja en cuanto a regalías, en cuanto a cómo colocar una canción, cómo grabar un demo apropiado, a quién llevarle la canción. Todo eso yo lo sinteticé en un curso que dura dos días, intenso, que se llama ABC of Songs, la clínica de composición. ¿Yo puedo ir? Sí, encantado. ¿Me becas para no tener que ir? Totalmente. Totalmente, estás becado. Algo tengo que ganar. Vamos, estás becado, estás becado. ¿Te cantás algo? Porque, damas y caballeros, nos vamos a ir al corte con una canción de Ferra. Y quiero destacar esto. Hablaste mucho y dijiste golpes de suerte, golpes de suerte. Sí. En eso yo voy a disentir. Yo creo que no, que es mucho trabajo. Gracias. Mucho esfuerzo. Mucho poner el lomo. Mucho remo, como decimos en Argentina. Y fundamentalmente es cuestión de fe. Sí, sí, sí. No, totalmente. Dios te dotó condones y los estás llevando adelante, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, ¿qué nos vas a regalar? Voy a cantar un pedacito de Dick y regresarás. Dale, dale, me encanta. Y si da tiempo, canta otro pedacito de otro. Vale, cómo no, vamos, vamos. Bailabas, reías y yo no te quitaba la mirada. Sentía que eras ese amor que yo esperaba. Por favor, dime que un día podía llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás. Dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré. Por favor.